En otro orden de cosas, este... Yo dije que estuve viendo una vidente natural que hace... que fuiste antes en otra vida. Ah, mirá. Y le llevé los datos de Scioli. ¿Vidas pasadas? Fue Felpudo. Ah, viste. Algunos son animales, otros son cosas. Sí, otros son cosas. Dice que tenía bienvenido en la espalda. Ahora evolucionó bastante. Sí, de Felpudo pasó a quinto puesto en la lista de la provincia. Esas son las vidas que te van dando oportunidad. Exactamente. Le han dado una nueva posibilidad a Felpudo de ser humano. De ser humano, viste. Bueno, y así sucesivamente seguimos teniendo. Mientras un país tenga como representante lo peor de ese país, cuando es al revés. Todavía no se enteraron que siempre los que te representan en las Olimpíadas son los mejores promedios. Acá son lo peor del embudo, viste, en la pileta de natación, cuando se junta el pelo, los chicles, se escupida, los vómitos, ¿En el filtro? Sí. Bueno, eso es lo que ha quedado en la Argentina. Lo peor, y es lógico. Y Chicho Mazzone, ¿Quién es? El pedófilo que fue declarado. No sé si es pedófilo. Sí, fue declarado, fue condenado. Fue condenado. Claro. Era que se sacó la foto con la donena en Zunga. En Zunga. Intendente de Zalta. Un cagradura. Fueron sentenciados a la pena de tres años de presión condicional. ¿Está preso? No, se presenta como senador. Ah, muy bien. En Zalta. Muy bien. Acá está. Ah, está la foto en Zunga. Sí, está la foto en Zunga. Muy bien. ¿Te acordás que era el Bordó el pueblito? ¿Por el Frente para la Victoria? Y claro, claro. Provincial de ese... Ese se llama, no. Es verdad, Unión o Ciudadana. Sí, es lo mismo. Es... Se olvidaron de Frente para la Victoria. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué es la payasada? Unión-Ciudadana. Es una... Y ¿sabés qué pasa? Que hay mucho groncho que va, no se da cuenta y vota. Y Macri, que realmente es un pecho frío, que lo dejó crecer tanto, lo dejó crecer tanto. Él piensa... ¿Sabés qué Macri piensa con el criterio del country? Dice... Dice, que ven que estabas, Mauricio. Dice, con Cristina olvidate, no pasa nada. Y no conoce a los peronistas. Los peronistas, como decía Perón, como parece que se están peleando, se están reproduciendo. Olvidate. El único... Ahora, ¿quién dijo Granados hace 10 días que Cristina iba a ser... Y se iba a presentar? Sí, lo dijimos acá. No, lo dijimos no. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te dijo? Ah, por favor, hoy estás muy sublevadito. ¿Te invitó Pamela? No. ¿Otra vez no te invitó? No, no. Te dije, Bebo, te lo firmo ahora, ella va candidata. Y te digo por qué. No porque ame la democracia, sino porque ame la libertad. Te dije, ¿quién te dijo hace 10 días que Randazzo no iba con ella? Hasta último momento lo intentó. No, pero ¿quién dijo hasta último momento que no iba? No, no, que no iba. Además lo dijiste, el viernes tenía la declaración de Randazzo. El jueves la tenía. El jueves la tenía. El jueves la tenía. Le dijo, Babi, no voy de ninguna forma. ¿Quién lo intentó a ella? Fue a hablar con ella. Sí, sí. Fue a hablar con ella el viernes a la noche. No, pero fue, verdad. Él le fue, a ver, vos no entendés la política. En esto es como cuando no vas a comprar algo. Dice el tipo, te jode, te jode, te jode. Bueno, vení, tenés una reunión. Te doy este plazo. Ya te dije que no. Pero, y vos disfrutás con ese no. Randazzo le hizo lo mismo que le hizo a ella cuando él pidió su caridad. Cuando Randazzo este domingo habló con algunos amigos, dice que ella tres veces le dijo, lo único en política lo que interesa es yo y el pueblo. La única relación es la vía y el pueblo. Ella está convencida que es el pueblo argentino. Exacto. Le dijo, yo no discuto con la dios. Yo estoy yo y el pueblo. Y qué pasa, la pregunta es esta, qué pasa si la gente la vota y llega de nuevo. Y yo creo que no dura mucho, Mauricio. Haceme una hipótesis de... La hipótesis, ella que llega a ganar por un voto, va a pasar como lo de Cacela y Cafiero en el año 87. Lo vuelven loco dos años y este gobierno, y además nadie va a invertir un peso. Y esto se termina mucho más rápido que antes. ¿No fueron pelotudos los del PRON dejarla crecer tanto? Hay otra cosa que me molesta. En la provincia de Buenos Aires, todos juegan en la de espada. Juega Sergio Massa con Stolbizer. Sergio Massa está desaparecido. No importa, juega Randazzo, juega Cristina, y en lugar de poner a Lidita Carrió para pelear en las grandes ligas, lo ponen al Bullrich que no mueve la perímetro. No le mueve la perímetro a nadie. Tengo una pregunta, ¿juegan a perder? ¿Quién? ¿El PRO? No tendrán un plan alternativo que no sabemos. Si el PRO juega a perder, se están suicidando. A todos nos suicidamos. No, no, no están suicidando el país. A ver, ella como senadora, porque puede ganar. No, no tiene nada que verlo, senadora. Pero ella se postula como senadora. No, no, lo que interesa es si ella gana, aunque sea por un voto. Ahí se terminó todo. Ok. Ok. Sí. Se terminó todo. Todo. Ay, ¿cómo me lo dice? Pará, ¿me vas a pegar? No, te lo digo. Calmate. Si llega a ganar ella por un voto, al día siguiente, compra dólares. Te lo digo. Entramos en Venezuela de cabeza. Sí, de cabeza. ¿En serio? Y bueno, la ventaja es que si gana Cristina puede venir el Papa.